Hola, desde el CTH, el Centro Tecnológico en Hidroponía, queremos compartir contigo pues este trabajo que en algún momento realizamos cuando pusimos en marcha un proyecto de cultivo de fresa. Y aquí analizamos algunos criterios para seleccionar, efectivamente, dentro de todas las opciones que hay, pues ¿cuál podría ser la mejor? Esto es un ensayo sobre las fresas, o un trabajo sobre las fresas, pero aplica a cualquier vegetal, esperamos que te sea de utilidad. Y efectivamente, cuando decidimos sembrar un vegetal, ¿qué tenemos? Dos opciones. Uno, sembrarlo en tierra o sembrarlo sin tierra. O sea, definitivamente no hay más, independientemente de esto de la organoponia, de la agricultura orgánica, en fin, nada más podemos sembrarlo pues en la tierra o sin la tierra. Y es así como nosotros, evidentemente, pues sugerimos que se cultivara en hidroponía. ¿Y por qué en hidroponía? Porque, pues yo creo que lo más importante es que la hidroponía puede garantizar la inocuidad de los alimentos. Es algo que ninguna otra técnica de cultivo puede hacer. ¿Y esto de la inocuidad en realidad qué es? La inocuidad se refiere básicamente a que no se corra ningún tipo de riesgo al consumir un vegetal. Y los vegetales tienen dos riesgos cuando los consumimos. Uno es el residual, efectivamente, dado por tantos productos agroquímicos que se le ponen a la tierra que luego no sabemos si ya se degradaron o no, o si la planta los va a absorber. O como por ejemplo con los metales pesados que también a veces nuestras plantas absorben y que pueden introducirlos a nuestra cadena trófica. Y efectivamente esto del riesgo residual, pues no nos va a matar, ¿no? Pero a la larga sí puede afectar a nuestra salud porque puede modificar la información celular. Esto, bueno, es también todo otro tema que ojalá algún día tengamos oportunidad de platicar. Pero, pues volviendo a esto de la hidroponía, al momento que nos separamos de la tierra, pues no corremos este riesgo. Y el otro riesgo es el microbiológico, que está dado, pues, por todas las bacterias nocivas que hay en el suelo o en la tierra de cultivo. Estas, porque definitivamente, y hemos de ser muy claros, en los cultivos hidropónicos no pretendemos llegar a la esterilidad. Aunque, claro, ahora sí ya hay algunos proyectos que, pues, parten de este concepto de esterilidad donde efectivamente no hay nada, nada, porque garantizan de mejor manera la limpieza de nuestro vegetal. Sin embargo, en un cultivo hidropónico, pues, digamos normal, no llegamos a la esterilidad. Pero lo que sí podemos asegurar es que nuestros vegetales no van a tener ninguna bacteria de estas que son dañinas para nuestra salud. Como son las amibas, como son la Ecteritia coli, o que no va a tener un certicerco, ¿no? Yo creo que las fresas en particular es un cultivo que está muy estigmatizado y a veces con justa razón por esto de la seguridad que no se puede garantizar cuando viene un cultivo en tierra. Entonces, bueno, bajo esta perspectiva, nosotros, insisto, recomendamos un cultivo hidropónico. Y aparte de eso, el hecho de cultivar en hidroponia, como podemos controlar muchos más factores que inciden en el desarrollo, crecimiento y producción de una planta, pues tenemos más asegurada nuestra inversión, que eso yo creo que es otro punto muy importante. Y claro, con los cultivos hidropónicos o los vegetales hidropónicos, pues nos permiten ofrecer un producto con características inigualables, tanto nutricionales como organolépticas, como físicas, y garantizamos esta inocuidad que es tan importante, pues para todos los consumidores. Bueno, también nos dicen, bueno, pero ¿cómo se cultiva, no? Lo primero que vamos a hacer cuando establecemos un cultivo hidropónico es que optimizamos las condiciones básicas de nuestro cultivo. Las condiciones básicas son la humedad, la nutrición y las condiciones climáticas. Y por ejemplo, hablando de la humedad, pues efectivamente en lugar de esperar que lleguen las lluvias o esperar a que se dé nuestro riego, en el cual en este inter nuestra planta podría sufrir ese estrés hídrico del que hablábamos, pues no, aquí en un cultivo hidropónico garantizamos también que nuestra planta nunca va a tener un estrés hídrico y que efectivamente siempre va a tener el agua que necesita y en el tiempo adecuado. Y esto del estrés hídrico, déjenme decirles que es algo, pues que si bien no muchos toman en cuenta, es algo importante. Cuando una planta se somete a un estrés hídrico, es decir, le falta agua, abre demasiado sus estomas en la necesidad de tomar agua. Y cuando llega el agua, pues es más, abre tanto el estoma que puede penetrar a nuestra planta una bacteria. Así que, aunque la desinfectemos por fuera, pues puede llevar una bacteria por dentro, a la cual ya no podemos hacerle mucho daño porque ya no tenemos el contacto con esta bacteria. Esta bacteria se puede quedar ahí en estado de latencia y nos puede ocasionar algún desajuste, ¿no? Por lo regular, un sistema inmune activo se va a deshacer de ella muy rápido, pero, sin embargo, eso ya representa un riesgo. En cambio, aquí en un cultivo hidropónico, eso nunca va a sucederle a nuestra planta porque siempre vamos a tener el cuidado de que tenga su agua. Además, también cualquier cultivo hidropónico nos permite tener una excelente oxigenación de la raíz y esto va a hacer que la radícula consuma de mejor manera los nutrientes que tiene y esto va a hacer que desarrolle más toda la parte aérea y, evidentemente, pues va a expresar de mejor manera su potencial productivo. Por otro lado, pues hacíamos también lo que es la hidroponía, se define por el control y una de las cosas que es como lo que la define, pues es el control de la nutrición mineral. Y aquí aseguramos que a nuestra planta le damos el balance exacto de sales nutrientes. Y esto, efectivamente, ¿qué va a hacer? Pues las plantas, como todo organismo, entre mejor nutridas estén, pues mejor expresan su contento, su bienestar. ¿Y cómo lo hacen? Pues evidentemente produciendo más. Esta es una de las bases del concepto de potencial productivo. Y además, si podemos controlar las condiciones climáticas, pues entonces ya tenemos prácticamente asegurado nuestro cultivo y lo más importante, asegurada nuestra inversión. En la medida que podamos controlar las condiciones climáticas, pues en esa medida vamos a lograr un óptimo desarrollo de nuestro cultivo. Miren, aquí justamente tenemos lo que les comentaba, este potencial productivo que tienen las plantas y cómo hacemos que lo expresen. ¿Qué les podemos dar para que estén lo más contentas posible? Porque entre mejor las nutramos, entre mejores condiciones les demos y cuando nunca les falte su humedad, pues ellas, en general, todas las plantas son muy agradecidas y lo expresan produciendo más. Y pues el control climático definitivamente va a elevar el potencial productivo de nuestra planta. Este control no es precisamente que pongamos el superinvernadero, ¿no? Porque el control climático no va a depender de lo que hay en el mercado, sino va a depender de lo que necesita mi planta. Este es el principio del diseño bioclimático. Si es un clima muy frío, probablemente necesite un invernadero, ¿no? O un cultivo protegido. En cambio, si estamos en Sonora, pues quizá lo único que necesite sea una malla sombra. Entonces, aquí esto del control climático, pues sí, va a elevar el potencial productivo, pero no porque yo le invierta más a mi invernadero, voy a darle mejores condiciones a mi planta. Sino más bien tengo que ver cómo hago eficientes mis recursos de acuerdo a las necesidades de la planta para que mi control climático sea, pues, lo más eficiente posible. Y bueno, ok, ya estamos convencidos de que se va a sembrar en hidroponía y por qué. Y entonces, de repente, nos encontramos que dentro de la hidroponía hay diferentes sistemas de siembra. Y esto de los diferentes sistemas de siembra lo vamos a dejar para la segunda entrega de esta serie de videos donde específicamente hablamos de los cultivos de fresa.